y recordar en progres y no el lópez el otro por ti yo el lópez el lópez el lópez el lópez el grupo y muchos faltarán si así acabo de ver así que vámonos es como empagado empagado no entiendo sí 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 no no It's fine Tell me, guys, how are you? I'm fine I am fine Are you guys happy? Today is Friday Yes I guess Are you going to work tomorrow? But today is party day I am well Oh, no, I'm sorry Me too Me too Let me tell you Tomorrow, I work from 7 a.m. to 5 p.m. without stopping Yes So Tomorrow, in the morning In the morning, I have an exam So it is going to be easy In the morning In the afternoon Yes And you're going to work Sorry, sorry Yes Yes Aún tenemos hambre Ah, no Trabajas Only you No Yo sí No I'm on a diet ¿Cómo? I am on a diet I am on a diet Ah, ok Yo también Good, excellent Yo no No puedo comer vegetales Nada de eso Solo carne Al revés Mi dieta ¿Qué? Estoy a dieta Ticho Este es el ejercicio Ah, ok Excellent Mejor un dieta Pero me muero Si la tomo Mejor lo hice caso ¿Qué? Me pusieron dieta Pero yo no la No hice caso Me muero de hambre Si todo me prohibieron ¿Eso? Parece de algo Parece de algo Tiene algún padecimiento Ah, wow Sí Ajá Es lo que me dijo Eso me dijo Que tenía crecimiento Diabético Me dijo la doctora Pero no me hizo No era ni siquiera Nutricionista Que le dicen Y no me hizo mayores exámenes Y me salió Con un gran listado Que no comiera Es que Es que Todos los doctores No sé por qué No Respecto La protección de ellos Y todo Pero A todos los doctores Que me he leído Siempre me dicen Que Tengo obesidad Nivel 1 Entonces Todos me dicen Que sí Y todos me dicen Que no es que te vas a Estás en solito Sí Es que son Exagerados Un gran listado Las casas no Está raro Quizás solo a mí me pasa De algo hay que morirse Menos de hambre ¿Saben qué? Durante la cuarentena Desde No recuerdo la cuarentena Que duró varios meses No tenía nada que hacer Solo Comer, comer, comer Y me puse un poco Un poco Relleno ¿Ok? Hasta el punto Que me cansé De ver mi cuerpo así ¿Verdad? No Y Perdí peso Y perdí peso Solo comía puro huevo Y perdí Perdí Baje de peso Pásenme Pásenme Pero de gallina India Solo huevo 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 Es decir Huevo 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 picado Unos cinco huevos picados El almuerzo no nos engorda mucho Y los huevos duros con aguacate Y limón Delicios Yo lo que hago es comer No No tomo nada que tenga azúcar No cocino con grasa Y trato de comer muchas aperturas Pero igual uno se aburre Porque como está acostumbrado A otro tipo de alimentación Pero uno es igual Siempre queda como esa ansiedad De querer algo con grasa Algo dulce Pizza es delicioso Hamburguer Es delicioso Ok Tacos Delicios No problem Ok Excellent Hello Wendy Hello Emma And hello Yesenia Hello teacher Good evening Good evening everybody Good evening Good evening Hello Hello Ok Hello What happened Emma Are you ok Yes I'm fine Oh ok You're hello You're hello We're just like Good evening Yes Wendy Are you tired Wendy Yes I am tired Yes You look tired Más que todo Este Adolorida Me duele mucho En la espalda En la columna Really Why Más que todo La parte de abajo Sí Sí Es que Vine un poquito Teatrano Ahora Como a las 7 Y Porque yo aquí En casa de mi madre Recibo las clases Por el wifi ¿Verdad? Pero fui a la casa Antes Y Me quedé Doble Un ratito Aparentemente Pero Ay no Horrible Y voy a trabajar No sé Yo creo que la jefa Piense que nosotros Somos Ya parte De la maquinaria También Algo así Me parece Así parece No Domingo Demasiado I'm sorry Ni modo Así es la vida Lo siento Yo también Quería mostrar Queríamos ser Aquí estamos Thank you for asking Teacher Yeah How are you? I'm fine I went to the beach today Oh Yes I went to the beach Que bueno I went to the beach So good With my With my baby Chévere A celebrar Celebrate Yes Excellent Bye Hello Yesenia Hello 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 How are you Yesenia I'm fine Okay Okay I'm sorry Mauricio Hello Mauricio Hello teacher How are you? I'm fine Thank you How are you? Very 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 well Escucha música de fondo Como que hay fiesta Ah Sí Que Ya le voy a bajar La música Todo bien Anda feliz Bien Mire Va a tocar un día Movido Pero Estuvo bueno Todo Excellent Excellent All right All right Very good Tell me Hello Good evening Teacher Good evening How are you? I am very asleep Sleepy Sleepy I'm sorry I'm sorry To hear that I think Today is Friday So everybody Is tired Sleepy So Yeah But Look At the bright side Tomorrow You're going to sleep Or Well Sandra Is going to work Tomorrow And Wendy I think Is going to work Tomorrow So I'm sorry For you And Emma Are you going To work Tomorrow Yes Oh no Sorry Not good Mauricio Are you going To work Tomorrow Yes Oh no Yes Yes Are you going To work Tomorrow Me too I'm going To work Tomorrow Yes Demi What about You Hasta Mediodía To Trabaja Oh Okay Okay Nosotras Están Las Tres Y Medio Oh No Envidiamos Juan Buenas Libres Buenas Okay Okay Se quedó congelado No sé Yo Que se quedó Congelado La pantalla O Okay Okay Very Good Excellent People Let me Take Attendance Right Now Let's See Here Did You Finish Did You You Guys Finish The Platform The Platform Did You Finish All right Here Alejandra Amilet She said No Today Briseida No Carlos No Carlos No Carlos No Delmi Guadalupe Hello Present Alicia New Emma New I guess Emma Hello Present Hoy Si Francisco De Mia No Juan José Portillo Hello Hello María Amanda Hello Mario Alexander Hello 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 Noah Ortiz Yes Oscar Mauricio Presente Reina Melarita No Sandra How many people do we have here? 1,2,3,4,5,6,7 Wait 1,2,3,4,5,6,7 No No Puse Alguien Acá ¿A quién no mencioné? Wait 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,5,6,7 We're going to practice present continuous a lot Okay A lot So the class Today's class is going to be about practice Okay About practice Yes The present continuous Okay We're going to practice the affirmative sentences And the questions And for temporary situations Okay Yes We have some activities today Temporary situations Yes Temporary situations Progressive Or present Listening Let me just open this Okay To get ready People What is your plan What is your plan For the weekend No plans I am working At Oh no Juan What is your plan For the weekend I am studying Domingo Happy Estoy estudiando University Lo domingo Lo domingo Vaca Un curso de computación Oh okay Perfect 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 Right Okay I have no plans Mañana duermo Para Para compensar Cool Emma Do you have any plans For the weekend No I am relaxed On Sunday Okay Excellent I am relaxing On Sunday Any plans For the weekend Okay No He's ignoring me Any plans For the weekend Yes Planning We can Go Let's go No Go 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 See how The mother I am going To the mother's house What about you Any plans On Saturday I I work Before I I go to the war In the afternoon I go to the university And Sunday In the morning I go to the shore After that I will be in the house After that I will be After that I will be I will be in the house I will be in my house Okay Yesenia What about you Any plans What Any plans Pues mire Van a venir a ver La refri Porque se me arruinó Entonces sería ¿De qué voy a estar? Pues la gente Me caldó ¿De verdad? Pues sí No, yo no salgo Casi No salgo Oh no I'm sorry And you have a Lo que pasa Que como uno Trabaja todos los días Y sale Ya fin de semana Yo no quisiera Ni salir a ningún lado Solo a la iglesia Que vos Okay Okay, good And you, Elizabeth Any plans No Any plans On the weekend On Sunday I go to the world How many times Are you going to say All right Sunday Sunday On Sunday My mother Will I will Visit My mother Will visit me My mother Will visit me Yes Excellent Excellent I'm happy for you Okay That's good That's good Yes People Let me know When you see The presentation Do you see The presentation Yes Yes Okay 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 Very good Very good Well Today we have Review of Review of Unit 3 Okay That's what we have Today Basically Today's class Is going to be About present Continuous And everything Everything That we have Studied About the Present Continuous Okay It's all About present Continuous Right That's good And tell us Tell the people What is the topic That we started Yesterday Do you remember The topic That we started Yesterday Or yesterday's Topic Yes Yes Simple Present Present Continuous For temporary Situations Questions Structure Structure What happened What else What else What else Tell me What else Did we study In present Continuous You use The expressions These days And at the Moment Okay That's for Present Continuous Present Continuous For temporary Situations People Let me ask You What is A temporary Situation What is A temporary Situation Tomorrow And in the After What is A definition For temporary Situations At this Moment This Day This Week In the Morning After And I Know Yes Wendy This Moment Yes Wendy Specific Activities Uh-huh Specific Activities What else Okay Let's See Here And These Are The Temporary Situations Okay Some Examples That I Gave You Remember Okay Look It is Present Continuous For Temporary Situations We Use Present Continuous To Express Actions Or Activity That Temporal Okay Or For A Moment So The Temporary Situation The Temporary Situation Is An Activity Or An Action That Takes Hours Days Weeks Or Month The Action Is Temporal Okay The Action Is Temporal The Examples That I Gave You Yesterday Are Here In The Presentation You Can See The Examples Training Classes Courses And The Meetings Okay Meetings Now Here These Are The Expressions Expressions For Temporary Situations The Questions That We Were Studying Yesterday At The Moment These Days This Weeks In The Mornings In The Afternoons At Nights At Noons And We Have More Okay So Remember That The Present Continuous For Temporary Situation Needs This Okay Cuando Hablamos De Presente Continuo Para Acciones Temporales Tenemos Que Usar Esas Expresiones Que Están Acá Okay Yo puedo Decirles A ustedes Que estoy Comiendo Esa es una Acción Que está Pasando El Momento De Hablar Okay Ahora Si yo Le 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 Esa Esa Que Está Acá Diría Yo estoy Comiendo Pollo En Las Mañanas Okay Yes Es Tengo Temporal All Right Questions People No No Questions No Okay No I need To Get ready We're Going To Practice Right Now Okay We're Going To Practice Something Interesting Be Happy Paper There Do You Have A Piece Of Paper Get A Piece Of Paper Group Listening Exercise Listen To An Audio About Press About Progressive Verbs Get A Pen And A Piece Of Paper To Write Down All The Verbs Here Okay Escucharemos Un audio Acerca De Verbos Progresivos Okay Requisitos Consíganse Un lapicero O Un lápiz Y Un pedazo De Papel Para Escribir Todo Lo Que Escuchen Okay Eso Lo Queremos Let me know When you're Ready Avís Me Cuando Están Listos Okay In this Listening You are going To hear Some verbs Related To Present Progressive Or Present Continuous Right Now Escucharon No Escuchan Yes Si Escucha No Se Escucha Pero Se Como Que Hace Una Cuenta Y Corre Rápido Luego What You Hear Let's Begin Watching Listening Exercise Escucha Si Bien Yes Teacher Yes Alright Let's Get Ready I No Lo Voy a Pausar Okay No Lo Pausaré Hasta Que Termine Si Allí Se Escapa Uno Lo Lo Vamos Escuchar Okay Para Que Lo Lo Puedan Captar Okay So Preparen Su Ollido In this Listening You are Going To Listening Exercise In this Listening You are Going To Hear Some Verbs Related To Present Progressive Or Present Continuous Write Write Down What You Hear Let's Begin Watching Going Telling Drinking Calling Understanding Understanding Going Repairing Working Cooking Cooking Pudding Pudding Picking 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 Running Running Talking Teaching Okay Los Cascamos Todos No Pero Que Si Todos Los Que Escuché Unos Cuántos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Diez 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 Veinte Veintitrés En total Tengo Yo Escuela Yo solo Veinte Yo Agarre Diez No Rápido Es Slow Es Mi voz Por cierto Fue yo El del Laudio Bien El del Locutor Se le Oye Okay We're Going To Listen Again Okay We're Going To Listen Again Y Luego Pausado Okay Listening Exercise In this Listening You are Going To Hear Some Verbs Related To Present Progressive Or Present Continuous Write Down What You Hear Let's Begin Watching Going Telling Drinking Calling Understanding Going Understanding Repairing Going Working Cooking Pudding Picking Playing Eating Dancing Driving Sleeping Sleeping Running Talking Teaching Okay It is done It is done It is done Now Yes 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 Going Yes Okay 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 Let's see Listening Exercise In this Listening You are Going to Hear Some verbs Related To Present Progressive Or Present Continuous Write down What you Hear Let's Begin Watching Which One Watching Sorry Repeat Watching 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 Going 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 Telling Telling Sorry Okay Bueno No No If you say Spilling No No Listen 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 Telling 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 It's not Telling 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 Diciendo O hablando Telling Yes Yes Telling Entonces Si lo Entendí Diciendo Diciendo Yes Yes Diciendo Diciendo y 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 No estoy enviando ¿Quién pueda descargarle menos el grupo de WhatsApp? Sería bueno Yo no puedo en ese momento Ok, igual los compartiré acá en la pantalla I'm going to show you the activity here Ok Acá está Recuerden que hemos estado lidiando o estudiando o practicando el presente y continuo Entonces el párrafo es acerca del presente y continuo Ok, todo este párrafo La clase especial Módulo 2 La clase especial Es acerca de todos los que estamos acá En la clase Ok Aquí está Mr. Montenegro Ok Alejandra 13 Ok Vamos a leer el párrafo Y pongámosle mucha atención a las estructuras que hemos visto Ok Acá está todo Y luego lo vamos a ver Ok, lo haremos en pareja Para que pues tengamos un campo Tengamos dos cerebros Y dos cerebros Que sea mejor Ahora Quien pueda tomarle foto en este momento Para que lo puedan compartir más Más después Que haya buena idea Igual Lo he mandado al chat En el Zoom No sé si lo pueden ver en el chat Lo pueden ver en el chat Sí se puede Ahí está Sí Sí Ok Entonces nos iremos a parejas En este momento Y ahí vamos a trabajar Por eso Six groups Six groups Teacher Disculpe Este El documento en el chat De Zoom O allá en 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 Zoom En Zoom Yo acabo de enviar al grupo Ah, ok, ok Thank you, thank you Gracias En el Zoom En el Zoom no lo miro Ahí está en el chat En el WhatsApp En el WhatsApp Ok Ok, thank you very much Ok We're here right now Pero en formato PDF Lo ha mandado Yes El problema es que yo si me salgo de aquí Me hace estrago Esperemos que su pareja lo pueda Le mandé la foto ahí Al chat de WhatsApp Carlos Carlos Estará en el grupo Pero él no puede participar Ahí lo estoy Disculpando Carlos No, madre Gracias Madre Muchas gracias Muchas gracias Porque en el otro No lo miro People Let's go Let's go No problem Maric Mauricio Let's go to the group Let's go to the groups Right now ¿Qué dijo Que hay que hacer Teacher Ah The indication Is there Find the mistakes Encontrar los errores En el párrafo Ay, yo montón que veo Ay Espérense Este Es Un día normal De clases Ah Yesenia Hola ¿Se puede unir al grupo? A tu grupo Con Juan José Ah Ahí está la opción Amanda, hello Hello Hello, teacher Amanda, can you join the group? No, es que no No sé Déjeme ver Como para entrar Con Carlos Tobar Dice que estoy Pero no No sé No he entrado ¿Cómo hago para? You don't have the option there? No tengo la opción Ok Déjeme la mando Se lo veo Déjeme la mando Déjeme la mando A otro grupo Se une a otro grupo Y veo la manda Para tu grupo original Ok Vaya Está bien Ya se la mandé No sé si le recibe La recibió Manda No sé si le recibió 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 se va uniendo y no sabe me estoy uniendo contra los errores dice acá pero usted empezó a leer todo no ahorita comenzando si quiere lo leemos lo vamos leyendo no sé si en voz baja o en voz alta si quiere así en voz alta para que lo vayamos comencemos entonces dice the special class is a normal of class many activities are happening at this moment Wendy is with her sister I also see that Jose watching see select again Delmi and Emma are paying attention to Mauricio Mauricio talks about the present continues Alex walking because he misses the bus ajá luego dice he is asked for a ride Carlos Avendaño are eating during the class Briseida is taking ah no pero es que lo que pasa es que vamos a encontrar los errores ay Dios mío el primero sería el de Wendy motivación Wendy es que me engañó cuando sentí que es solo eso pero sí espérenme vamos a comenzar de nuevo it's a normal day it's a normal day of the class many activities are happening at this moment Wendy is eating pupusa ir ese sería el primer error ir en pupusa with her sister I also see that Jose watching the select again Jose are watching it's ahí I see that Jose no is watching perdón ah verdad yes Jose is watching is watching is watching the select again tell me and Emma are paying attention ah ahí es paying ¿verdad? paying attention paying attention to Mauricio Mauricio is talking about the present continuous ah no I is talking is talking ah no lo va escribiendo usted si lo voy escribiendo is talking the present continuous Alice is walking because he means Alex Alex is walking walking sí because he means the bus he asks for a ride ahí tiene que ser he he asking ¿verdad? donde va aquí eh ahí arriba donde está take entre paréntesis he is asking for a ride tiene que ser ¿verdad? he is ah sí 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 he asking carlos avendaño is 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 irin no is irin kava irin during las briseida is taking chis estoy solito otra vez guajap si es tania dice que como con el teléfono guajap como con el teléfono dice si se entra al whatsapp se sale del zoom pero me dije a probar y ya no se conecta de nada lo que vamos a buscar son los errores dijo ya ya sea del verbo o otra palabra que haga falta el verbo que no esté en presente continuo ¿verdad? yo estoy perfecto all right i'm sorry you are alone all right continue working then jose yes jose alex 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 está caminando pero falta ahí el is entre alex y está caminando el mix in the bus está caminando el bus no alex está caminando porque él perdió el bus él está preguntando por un ray también ahí falta donde dice él está preguntando tiene que ser is asking pidiendo ah está pidiendo pidiendo y ask bueno pero le hace falta el ing exactamente por esta asking tiene que decir que es asking por fin carlos avendaño está 18 luego dice carlos avendaño is tiene que ser no ar sí porque está la novela en vez de ar va is daño va está comiendo durante la casa tristeida trunde tristeida tiene un espacio vamos a convertir el taquen en en taquen para que sí no voy a ponerle taque sería taquen sí sí va ok 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 estoy trabajando gente estoy viendo a ti estoy viendo a ti estoy viendo a ti a ti estoy hablando about present continuous present continuous continuous present continuous ok alex walking because he missed the bus alex is walking alex is walking me imagino is walking yes 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 mr avendaño help me teacher ajá yes qué pasó le está ayudando usted no puede ver el párrafo ajá es que ella no logra verlo entonces yo lo estoy leyendo y lo estamos corrigiendo ahí de una vez that's perfect that's perfect perfect hey good man good man he's asked for a ride he is asking verdad asking yes he's asking for a ride carlos avendaño are eating during the class fake totally fake you know that is a fake accusation to my person nothing nothing here yes hoy por suerte hoy por suerte tuve que almorzar en el camino así que como a las cinco y media venía comiendo en el carro porque no logré almorzar oh man that's good good así es que ahorita ya por eso no estoy con el plato ah ok no es que me he retrasado mucho hombre tuve un problema ahí bien serio en vacaciones y ando arreglando un asunto es un problema ahí medio legal me robaron un carro oh no no lo que me he robaron el celular todo se han bramado un grande madre porque el carro lo han ido a vender por otro lado mira que lío entonces casi todos los días tengo que ir ahí a la fiscalía arreglar eso estoy metido ahí primero Dios que logramos arreglar bien ya todo se comprobó pero es un lío porque esa gente le quiere hurgar a uno vida y media I'm sorry for you I'm sorry thanks esperemos que todo se arregne ok tres ganas it would be ok Carlos Avendaño are eating during the glass is eating no are eating right eating yes is eating is eating no are eating 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 yes it's eating during the glass Briseida is take care of her niece is taking is taking Briseida is taking 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 care taking care ok continue continue I'm going to check another group right now ok thank you teacher bye bye I got lost I got lost I got lost are you are you correcting mistakes are you are you correcting mistakes mistakes has corrido no es es que es que yo me he confundido me he confundido porque en las oraciones veo que hay unos verbos que tienen que estar con con y en es una acción que están haciendo en el momento algo que está sucediendo ahora entonces pero cuando están las oraciones en y en me he confundido con esto solo para preguntas tienen que ir la doble direct al inicio acá no hay ninguna pregunta ok entonces si estoy bien dice dice que creo que dice maría está durmiendo así es tiene error pero ahí tengo que hacer así ¿verdad? no no lo tenemos que cambiar esa otra cosa está mala en el párrafo vamos a corregir el am el is y el are y el verbo si está en en o no ah es que aquí aquí tendría que ser is o sea que si lo vamos a cambiar tenemos que corregirlo modificarlo es que eso no bien ok ok entonces tendría que ser ¿cómo hago más grande la pantalla mano es que quiero hacer más grande porque no canso ver las letras adelante ya estoy choca es que fíjense que si lo alcanzo a ver pero me cuesta porque la admiro así como como que fuera bueno no sé si porque yo estoy en computadora yo uso lentes pero si lo alcanzo a ver no sé si lo ahorita 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 sí gracias gracias muchas gracias para no sé entonces entonces no sé entonces tenemos que cambiar lo que está incorrecto tenemos que modificar Por ejemplo, el verbo to be y también los verbos, porque hay que cambiarlos a presente continuo. Sí, exactamente. Así que, ajá, Reina. Hola. Dígame, ¿cuál piensas estar? Léalo. Vaya, dice, íbamos en María, ¿verdad? No, hay que iniciar desde el minuto. Vamos a ver. Hello. René, ¿cuál? Es, es. René, I'll try to fix the light in Alejandra. Ahí sí, yo digo que es R porque al final agrega Alejandra, entonces son dos, ¿verdad, Ticha? En este último estamos. René, I'll try to fix the light in Alejandra. Como agrega Alejandra, ¿está correcto decir R? No. 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 No, es, es, entonces. I'll try to fix the light in Alejandra, ¿está correcto decir R? Is, es, entonces, Ticha. Ah, pues es, is, try to fix the light in Alejandra, ¿está correcto decir R? Ajá. Ya terminamos. Sería el último. Alright, alright. I'll finish the light in Alejandra. Easy, right? A little. Ticha, y en six, esa, esa, la dejamos con ese six, o como, porque enfermedad, porque la, la oración es, eh, dice Francisco, he's drinking tea because he's sick. Así, pues, no, verdad? No, 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 no. Sí, no, no, no. That's correct, that's correct. Ajá. Sí, que está enfermo. Ajá. Sí, pero no se le agrega a ese, ¿verdad? No, 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 no. No, no llega, entonces. No, no. Dice. Sí, no es ese. Because he's sick. Sí, ¿verdad? No, entonces está correcto, sí, sin ese. ya pasé, ya pasé, serían diecinueve. Finch. Ok, excelente, excelente. Finch. Good. What is that we're doing in the paragraph? Excuse me, teacher. What are you doing, Maria, in the paragraph? Ah, Maria is calling a... No, Maria, no good. Sleeping in the class. And tell me, what are you doing, Hermes? I'm paying attention. It's really. Ok, ok, ok. And Carlos, it's true, it's true about... It's true. Yeah, he's going to his house and he's driving. Carlos Aventaño también. Exactly. Yes. Good, ok, people. Ah, ya entendí. It's correct. Ajá, las acciones que aparecen ahí. It's correct for me, teacher. I always feel very tired. It's normal. I mean, I mean, we are not robots. We get tired. Ok. Entonces, vamos a seguir con los otros grupos. Excellent, people. Ok. Well done, well done. Ok. Ok, teacher. Alright. What are you doing here? What are you doing here? Did I finish? No? No. Nos faltan tres, tres líneas. Ok, ok. Ok, ok. Vaya, dice Nia, entonces sería... Yo entiendo que todo eso está bien. Dice, many activities is occurring at this moment. Y plus, de ahí donde dice Francisco, is... Ahí está otra, hay que conocer. Is drinking. Drinking. Ajá. Está tomando té. Ajá, porque está enfermo. Ajá. Quizás siguió mal, ¿verdad? Sí, me puse, pero no me conecté. Por eso no me he conectado. ¿Llorón qué? ¿Por qué me conecté ayer y ayer? Ah, no, ayer nada más. Ahí está. Es que ustedes los hombres una gripita, como los... No, como estaba ayer, no. No, no inventé. Supiera yo cómo he trabajado todas estas tías. Toda la semana estaba bien mal. Ah, pues no todos vayan. Vayan. De ahí dice... Dice Nia, Nelson is... Is... Besa a sus niños. Besando a sus... A sus hijos. Quince. O hay kids. Eso no lo he escuchado, así como... Presente, por ti. Es kids, kids. A punto de René. No, me había equivocado. Dice René Ar... TRI... 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 FIG. Solo quito la... Sería... Le quito la arma. Ok. Digo yo. Vaya. Vaya, pues dejamos así con... Ahora... Digo yo. Digo yo. Ya. 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 You finis? Sí. Ok, ok. Perfect. Demony. All right, all right. I am going to check another group, ok? Yeah. Vaya. All right. Demora, al otro lado. que ya así la agarran totalmente en inglés y se pone el maestro al aire y yo la veo que se queda ahí como ¿entendés? le digo yo, ¿no? y le digo yo, ¿y por qué es eso así? y me dice la grande, no me dice que así es a mí cuando me metieron a primer grado así me agarraron y no me fueron enseñando en el camino, conociendo y aprendiendo ah, bueno, bueno sí, o sea, ahí aprenden nadando, definitivamente los tiran y que vean cómo salen cabal a ver si uno se deja ahogar no, no, pues eso es lo triste hay que chapotear hello we finished hello teacher ok, I finished how many how many mistakes did you find many of them no los anoté por separado, sino que corregí las oraciones pero por ejemplo it's a normal day of class normal, estamos bien según el criterio de nosotros many activities are happening at this moment pensamos que está bien también hasta ahí Wendy is it pupusas with her sister consideramos que ella es eating pupusas primera corrección estoy hablando por los dos pero también puede opinar Wendy no, está bien y lo hago yo porque yo tengo la ajá, correcto entonces por eso lo estoy haciendo yo de ahí dice Delmy and Emma are paying attention to Mauricio yes are paying attention paying to Mauricio right paying attention right right Christian yes ok Mauricio is talking about the present continuous he's talking about la corrección he's talking about yes perfect Alex walking because he misses the bus Alex is walking Alex is walking because he misses the bus he's asking for a ride Carlos are eating during the class and is eating is during the class yes I yes ok Briseida is take care of her knees la corrección cual sería when taking taking care ok ok maria are falling asleep maria is sleeping is falling perdón asleep is falling porque dice maria are falling ah ok ok la correcta es maria is falling is falling noe ok noe is talking to his wife during class noe is talking about during class noe is talking about his wife is talking to his wife yes during class ah yes he's talking hola mister avendaño que le pasó a mister avendaño we don't know i don't know está frisado yes y luego oigo ok i'm sorry yo sí le oía se le congeló la imagen ok le decía que la la siguiente parte después de noe is talking to his wife during class he are telling her about the money problems they have he is telling ok mister montenegro is participating in class yes is correct that's correct ok it's correct yesenia is send jonathan to his room yesenia is sending many activities are occurring at this moment in the class esto quedó en duda entre los dos yo le decía que many activities are occurring at this moment y ella me decía que podía ser is occurring no activities plural ajá no pero is are occurring are 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 porque son varias yes yo le entré en duda porque le dio como que se está hablando de una tercera persona bueno no francisco is drink tea because he is sick francisco is drinking drinking okay nelson is kiss his children nelson is kissing kissing correcto kissing mister mister okay mister toad is go to his house he's going he's going tambien he are driving he are driving his car very fast he are driving repeat me please he are driving he is driving driving uh-huh he is driving he are drive or he is driving teacher he is driving he's driving verdad yeah he's car very fast driving okay reina dora and sandra are drinking vodka why don't they are drinking vodka inviting yes i knew so much so much alcohol y mi copa sigue vacía y mi copa sigue vacía no es posible reina try to fix the light en alejandra alejandra is trying is trying i don't know okay the class is super fun and i love that i love class that class okay yes excellent excellent how do we do yeah it was perfect yeah you found all the mistakes okay 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 i'm going to i'm going to go thank you i'm going to go yeah no problem i'm going to go to the last loop okay and i'm going to see i'm going to refilm my okay okay enjoy enjoy okay yeah ma están ya nos agarró el teacher siga siga guay está con las manos en los mazos present continuous are paying attention está poniendo atención a mauricio mauricio está hablando acerca de el presente continuo ale está hablando porque él ah 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 he is missing caminando porque hace falta el he he dice because he he is missing él está extrañando no 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 es caminando no okay okay es Alex Alex está caminando porque él perdió su bus el bus él estaba correcto así como ah ya 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 pues está bien dice asking for ahí no sería asking for he is asking for correcto aquí vamos Carlos está comiendo durante la clase Carlos está comiendo durante la clase mire yo creo que esa esa es bueno yo no me acuerdo bien pero la creo que desaparece la e la e desaparece donde dice briseida is taking queda solo taking bueno yo lo que me acuerdo ajá ahí está ahí está taking taking care está cuidando a su her niece a su sobrina maria está está durmiendo noé está hablando con su esposa durante la clase él él está llamando él está contándole acerca de que tiene problemas de dinero dice y mister montenegro está participando en clase y ese está enviando a jonathan a su cuarto ajá muchas actividades están ocurriendo en este momento en clase en este momento en la clase francisco está tomando té porque está enfermo hay que salir ya yo escucho bien cortado creo que mi cuerpo está dañado otra vez hay que salir ya tómale una captura la pantalla tómale una captura antes de salir ya ya no déjame ver ¿ah? un ratito hola en Chile ok se fue bueno de nuevo nos vemos allá en el otro lado no ¿ah? yes yes Sandra ok ok hello people oh hello teacher hello it was easy right all right now we are going to check the activity here ok let's see loe read please right now teacher dice it is a normal day of class todo teacher it is a normal day of class many activities are happening at this moment Wendy is with her sister I also see duck jose watching the select again tell me ok 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 mistakes no errores yes Wendy Wendy normal Wendy es el error no Wendy es el error Wendy está el error ok teacher es normal eating ok it will be eating ok Wendy is eating pupusas with her sister I also see that Jose is watching is watching Jose is watching the selected game uh Delmi continue Delmi and Emma are paying attention to Mauricio Mauricio is talking about depression relax ok Mauricio is Mauricio is talking about about depression the present continues ok ok thank you maria maria hello hello teacher Alex is walking because he is he is asking for maria carlos avendaño is eating during the class ok thank you thank you very much for that mr tobar can you read yes we we say we say that you taking in taking care of her taking care of her after ok maría is maría 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 a let's live noe noe is talking to his wife noe talking thank you to his wife during class he is ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Puedes oírme? Sí. He's telling her about the money problem they have. Mr. Montenegro is participating in class. Okay, okay. Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you. Very good, very good. Let's see here. Let's listen to Emma, Emma. Hello. Yesenia is sending Jonathan to his room. Many activities are occurring at this moment in the class. Francisco is drinking tea because he's sick. Nelson is kissing his children. Mr. Tobar is going to his house. He is driving his car very fast. Reyna, Dora, and Sandra are drinking vodka. René. 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 Y... Bueno, ahí sí, no sé yo. Yo le quité la, y solo dejé René. Try. 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 Si se puede poner trying. Yes. Ah. Okay. Yeah. Trying to fix the light in Alejandra. Alejandra is crazy. The class is super fun. I love this. I love that class. That's it. It is very, very hard. Okay. Thank you, people for participating in this activity. We are going to continue with the next activity. Right now. Let's show you the next activity here. Conversation time. In pairs. Create a conversation using the present continuous. Let's look at our example model. En parejas creemos una conversación usando el presente consigo. Veamos un modelo que tengo acá para que tome idea de cómo hablaremos. En parejas creemos un ejemplo de una conversación. Okay. Exacto. Jose, ayúdenme, Jose. Okay. Hello. Hello. Okay. Hello, Jose. How are you? Hello, Jose. Hello, Jose. I am fine. And you? I'm fine. What are you doing at this moment, Juan? I am cooking diner for my family. And you? What are you doing? I am watching a soccer game. Really? Which team is playing? Barcelona are playing right now. What time are you working tomorrow? I am working at 8 a.m. tomorrow. Also, I am having a meeting in the afternoon right after a long time. Meetings are boring. I am having a meeting with the boss tomorrow too. After that, I am sending the reports to the supervisor. That's cool. I have to go, teacher. Have a good night. Okay, Jose. See you tomorrow in class. Have a good night. Thank you, Juan. Okay. Okay, this is a example of a conversation that we will do in the moment. We have used the continuous, continuous, continuous. Continuous, continuous, continuous. Continuous. Okay, we are working with questions, responses, so the continuous. pero la mayoría de todo lo que haremos será contigo usen este modelo para crear su propia conversación entendemos si, si, si all right, perfect entonces démoslo I understand Gracias. Tendremos hasta las 9 y 44, 10 para hacerlas, para concluir. Ok. 9 y 44, detengo la actividad. Ok. Así que, tap, tap. Vamos. Vamos a ver si no está asegurada. Salud. ¿Quién me puso? ¿Quién estaba? Estaba con Emma. Con Emma. Ahí está. ¿No le aparece la opción? Ya lo mandé. No solo parece usted y yo. Lo mandaré a un grupo distinto. Se habla de grupo reducido. Lo mandaría a un grupo distinto. Ok. Se vuelve a ese grupo. Luego me voy a sacar el grupo. Me extenderé con Emma. Ok. Va. 1 y 4. 2 y 4. I feel I feel I feel very excited I am I am I am feeling I am feeling I am feeling excited and you Carlos Tobar ok no me ha saludado hello Carlos Tobar quien me saluda yo porque termine ok hello hello and you how do you feeling today ok ok I I am feeling very good ¿se escuchó? yes ok entonces tengo ahí hoy tengo que saludar a Amanda Amanda y me hace la pregunta ok hello Amanda también hello 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 Carlos hello Carlos yo le hago la pregunta no yo la voy a hacer porque usted ya se la hizo yo le contesto hello Carlos ok yo vengo how do you feeling today I am I am feeling very excited too like like Delmi lo voy anotando I cooking ajá ahí usted me responde I que sería I cooking I am hamburguesa 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 for my my boy lo voy a poner I cooking hamburguesa hamburguesa my boy estoy cocinando hamburguesas para mi muchacho y ahora que le pregunto yo ahora yo le voy a preguntar a usted no sería yo yo le puedo contestar que bien usted ya me preguntó que usted me dijo que que está visitando a su pariente verdad y usted me dijo y tú y ahí le puse yo que yo estoy cocinando unas hamburguesas para mi psicótese y ahora Ruelly ponga de veras verdad 10 y tengo muchos sueños y a esa parte usted va a preguntar algo más todavía o sea usted me va a decir o no sé y qué me va a contestar después de que yo le digo que estoy no sería así voy a preguntar el profesor hizo esa pregunta que es lo que hacíamos you working tomorrow no no va no voy a preguntar what what are you working tomorrow será que se puede así dice así es a qué hora trabaja usted mañana entonces yo le digo espera piense usted la respuesta voy a anotar time are you working tomorrow are you working working tomorrow esta es la pregunta que hay working me tengo que decir yo porque si hay hay walking y hey a en y como usted dice que trajo mañana yo pongo hay hay i am working working is at at 1,2,3,4,5,6,7,8 8 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 a 8 am y you y you emma i 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 ¿Qué es lo que está pasando en tu trabajo? ¿Qué está pasando en tu trabajo? ¿Usted me responde, mister? Bueno, ¿Usted me responde? Let me see. Well, I've been working hard today, too. Okay. Yo pregunto, okay, yo le contesto lo que le contesté a Sandra. I am watching TV in this moment. Ahí le tengo que preguntar a usted, ¿qué está haciendo? Sí, pregúntese. ¿Qué le contesto? Ustedes tienen que preguntar ¿qué está haciendo él? Ay, yo, Neson, Noé, perdón. Muy bien. Ay, yo, Noé. Sí, es único, sí, es único. I'm watching TV. Yo contesto, I'm watching TV. y, ok, y usted me pregunta ¿qué estoy viendo en televisión? ajá. No, no, Tendría que ser, y you are watching right now, Nelson, así, ¿verdad? Noé, sí. Noé, es que no sé por qué tengo tanto en el trado de ser, ¿no? Yo creo que Nelson lo confunden conmigo, creo yo. Yo creo que a él lo confunden conmigo, ¿verdad? A Nelson, el ticho lo confunde conmigo. Y de ahí, hasta ahí finalizamos. Bueno, permítame, ¿me quedé donde Nelson le contesta a Reina o que I am watching TV? Reina, ¿qué le dice a Noé? A Noé. Este, I am English class Reina aún. No, no, usted le contestó a Nelson que usted sea en clase de inglés en este momento. Luego, usted le pregunta qué está haciendo él y Nelson le dice que él le está viendo TV. Pero, después que él le contesta que él le está viendo TV, ¿qué le dice a usted? Él no me ha preguntado aún. No, pero es que él le contestó, como él le contestó lo que usted preguntó, usted tiene que... hacerle otra pregunta. Hacerme otra pregunta. Ok. Ok, Noé. Sí. Sí. Ok, say thank you. Hasta ahí, porque no se me ocurra más. Ah, no para preguntar. Ah, para ver. Hello. Ahorita voy a ver. You can say, uh, which movie are you watching or which series are you watching? are you watching? No, ella me dijo de que él está, que él está viendo las noticias. Me dijo, I am watching the news. It is moment. ok. Anteriormente, ajá. Entonces, de ahí entró Reina y entró una noticia de ella. What is what is what is what is what is what are you what are you class? Uy, se acabó ya. I'm sorry. Ok. Bueno, ni modo. I'm sorry. Hello, people. You look happy. Con energía. No. Lo veo con mucho ánimo. Un hambre y sueño. Excelente. ¿Comieron? ¿Cenaron? No. Yo no. No. ¿Ceno? Oh, I do not. Oh, man. Sorry. Ya casi, ya casi, ya casi. Ok. En media hora. What? Oh. It's nine minutes. Nine minutes. No. Hey, who is going to stay who is going to stay today in the class? Let me check. We're going to stay in the class today. Today, the time is for Juan. I'm sorry, Juan. No, tengo hambre. I'm sorry, Juan. Qué mal. No me acordaba. Sorry. Let's, let's, let's see Carlos. Carlos. I don't see him. He's sleeping. He's not in the class. Okay. Let's wait for him. Different people. Yes, Amanda. The microphone is off. The microphone, Amanda. Exponemos la conversación, Ticha. Yes. Okay. Hello, Delmi. How are you feeling today? I am feeling very excited. Hello, Carlos Tobar. And you, how do you feel today? Hello, Delmi. I am feeling very good. Hello, Amanda. Hello, how do you, how do you feel today? How are you feeling? Ah, okay. Are you feeling? I am feeling very excited, excited to like, to Delmi. Why, Amanda? Because I'm working very hard, very hard, all day. And what are you doing this weekend, Carlos? Tell me about. I am playing video games this weekend. Okay, but you tell me. The Saturday, I am going to work in the morning, and then in the, and then in the afternoon, I am going to the university. And the Sunday, I am going to the shore. Amanda, what are you doing this weekend? This weekend, I'm staying, I stay at home. And this person, going to the shore. And I'm watching TV, and some movies, and some movies. I'm going to study, study English too. Okay. It is, so good. Have a nice weekend, Amanda and Carlos. Have a nice weekend. Bye. Bye. All right. Thank you guys. Thank you guys for sharing. Well done. Let's listen to, Yesenia. Hello. 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 Estoy. Okay, go ahead, please. Juan. May I say? Hello, Juan. How are you? Hello, Yesenia. I am very fine. Are you? Very good. What are you doing? I'm cooking my parents today. Can you? I'm cooking a hamburger for my boy. Good. I am having a lunch with my parents. What will you be doing on the weekend? I'm working in the morning and in the afternoon sleep. Sorry. I will be resting all weekend. Bye, Yesenia. See you on Monday. Bye, Juan. Happy week. All right. Thank you guys for sharing. Thank you very much. Let's listen to Oscar. Con Emma. Okay. Yes. Hello, Oscar. How are you? Hello, Emma. I am fine. You? I am fine. Whether you do it at the moment. I, I, the moment, you need, what's up? And you? I am drinking coffee. What time are you working tomorrow? I am working at, 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 and you? I am working at 9 a.m. Are you studying? Yes, I am studying English. And you? Oh, yes. I am studying for the night. Okay. Nice to meet you. Not to meet you. Not to meet you too, Emma. All right. Thank you very much. Thank you. Okay. Let's listen to Elizabeth. Hello. Hello, How are you? I am fine, Sandra. And you? I am fine. Okay. Yeah. Tell me, what do you doing? What are you? No. Oh, perdón, perdón. Excuse me. What are you doing? No, no, no. Usted me hacía la pregunta. Okay. Comeza con otra vez. Hello, Noé. How are you? I'm fine. And you? Good. Thank you. What do you, what do you do? I am watching TV, tell me, and you? I am reading English book in my house. Okay, ask me the question. Okay, what are you watching on TV? I am watching the news in this moment. Okay. Okay. And right now, right now, what are, how are you right now? I am fine, Nelson. Okay. I am fine. Very good, right now. Thank you. What are you doing right now? I am English class right now. Okay. And you, Noe? I am watching TV. Okay. Noe, thank you. Okay. Bye-bye. Good night. Okay. 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 Let's, let's listen to the, to the last couple. Carlos, hello. Hey, Wendy. Hey, teacher. Go ahead, please. Okay. Hello, Wendy. How are you? Hello, Mr. Aventaño. I'm fine. Thanks. And you? I'm fine. What are you doing today, Wendy? I am having hard days at work. And you? Well, I'm really sorry about you. What is, what is happening in your work? Well, I've been working hard today too, and the traffic is complicated. I am sorry for you too. That's all we do. Okay. 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 I'm sorry, DJ. That's fine. That's fine. Don't worry about that. Okay. People, do you have any questions? Not now. No question, teacher. Okay. Have you worked, have you worked in the platform? Did you finish the platform? Yes. Did you finish, finish? No, I don't. No. This, this day. No, no. Today. Only this day. Okay. I've been working in the problem that I mentioned. Okay. Okay. And I've been coming too late at night. I understand. I understand. Don't worry. Okay. But I'm going to get up a day in the weekend. All right. All right. Perfect. Perfect. Yes. Yes. And now, like the week, next week. So, I was going to see you on the platform. No. 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 Okay. Next week. Next week. Yes. Yes. So, I was going to see you on the platform. No. 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 y la corbata así de lado de la clase que no está no está la clase subida no la clase la cuestión es que la cuestión es que el vídeo a youtube inconveniente y se supone que la plataforma no aparece por eso ha sido porque no ok pero que cuando lo suben y bueno como la clase puede ver en los dos lados pero cuando se suben youtube se ve uno y como que está en stand by igual que los muñequitos se ve uno bueno lo miramos todos como que estamos un muñequito todo así para una y como y de ribete como un chiquito entonces quizás más después aparece y la clase una consulta en las guías que estamos resolviendo en qué número para actualizarme 75 ok ok gracias muy bien muy bien muy bien y no hay comentarios no hay que hacer eso es todo por ahora no ok eso es todo por esta semana eso es todo por esta semana eso es todo por esta semana puede hacer no no bueno no 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 ahí nos envía a ver quiénes somos los que contamos de tarea ok ok perdón ya ok 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 y oh y aquí el mundo ya en miércoles fui por su tierra natal le mandan saludos feliz fin de semana que descanse ok feliz noche bye bye feliz noche Oscar feliz noche hola 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 este yo como la clase del anterior no la recibí ni tampoco vi el video cuando me queda tiempo el trabajo ahorita estoy poniendo que dice que es del presente continuo ah, yes, yes, yes that's what it is let me just do something wait, me met me parece que esta zona está conectada a las 8 ok esa parte de la WB son de las preguntas como what, where, when, which ok, todo eso la estructura de él de ese como es es similar a todos estamos viendo la estructura es la WB luego le metemos el de 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 momento para que vea como es para que vea como es está teniendo ver la de 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 acá está Juan esa es la estructura que estuvimos viendo para hacer preguntas con el continuo con el presente continuo la estructura comienza con la W la pregunta W aquí son las preguntas si no se acuerdan bueno, reforzamos rápidamente what, what time, what time, where, where, which, who, 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 why ok y luego tenemos la estructura acá que iniciamos con la pregunta W ok luego de la pregunta W ponemos el auxiliar que es el servo to be más específico sería am, is, and are por esos tres luego del am, is, are ponemos el sujeto luego el verbo con ING por supuesto y el complemento y el signo de interrogación para hacernos preguntas un ejemplo podría ser de, de esto la estructura como lo hacemos así en vivo y de esto ok, sería what ok 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 what sería la 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 W lo que más que what is ok ok pongamos el E what is he eating sorry sorry what is he eating in the restaurant ok es decir una pregunta en el continuo ok what is he eating in the restaurant que está comiendo él en el restaurante o que está así pueden meter que eso es que está él comiendo en el restaurante en el restaurante y acá le podemos poner cualquier W ok cualquier pregunta W acá what where when acá en los auxiliares se le pone el am el is all are el sujeto puede ser cualquiera y el verbo también cualquiera y el complemento de acuerdo al verbo esta es la estructura que hemos ok yo tenía yo como le voy a ver tomando captura de pantalla justo esa de eating aparecía por ahí pero usted dijo que como no era que es que no está asociando el momento pero si es si es este ah pues si la misma es ok aquí no no es una pregunta esta es I am eating in the restaurant si es que depende del depende del que usted quiera expresar Juan porque esa pregunta se la puede cambiar ahí dice no pero esto no es pregunta por eso y esto igual porque dice el corte puede cambiar esto también ahí usted dice I am eating in the restaurant yo estoy comiendo en el restaurante algo que pasa en ese momento igual yo puedo poner algo que pasa o que está pasando pero no en el momento sino que está pasando en un tiempo específico en un lato de tiempo que estás aprendiendo o como el ejemplo que puse yo ayer que estoy tomando medicina en estos días mientras me alivio no en este momento y no era en el momentito y en cambio el de ir si es o sea que es para las dos está sucediendo en el momento y también está en estos días por eso le agrava la palabra depende del contexto imagínese ejemplo claro paquete del gobierno que recibimos un montón de de paquete porque no se expresa oh man esta semana esta semana que estoy comiendo esta dieta toda la semana en la semana depende de lo que usted le ponga el contexto que usted le ponga si es si es progresivo en ese momento o si es progresivo en un lato de tiempo entonces si es para para que dice continuos por temporales que esté sucediendo en el momento y que sea temporal por temporales temporada en ese momento está lloviendo en ese momento está lloviendo ya no podemos poner está lloviendo porque en todos los seis meses porque es invierno está lloviendo en estos meses ya que es invierno pues ya está lloviendo que es en este momento o está lloviendo en estos meses si yo tenía esa duda con esta como le digo que pasó ayer que nos dijo ayer pero digamos que mi profesión es doctor ejemplo yo digo estoy trabajando como mesero por el momento quizás no en el momento no en el momento pero en un lazo de tiempo que se ven espera a un mejor un mejor trabajo mientras consigue trabajo vaya igual en la conversación que íbamos corrigiendo yo no había cambiado unas palabras porque a mí me daba porque no sé el traductor porque algunas palabras no las entiendo hay unas que esta de tal car al dejarlo así con is take car decía está cuidando de su sobrina no había necesidad de ponerle take porque como como que la palabra take y car hacían la acción de en ese caso en el traductor el traductor como que adivina o usa su herramienta inteligente y lo traduce de acuerdo a lo que usted quiere decir aunque en inglés esté mal inscrito o le falta una palabra yo pensé que entre y la palabra que hacían siempre la acción de cuidar porque dice tiene cuidado de su sobrina o taking care of tres palabras de las tres y por eso creí que al poner las juntas y ahí ahí hacía la acción de cuidar esa fue una de las que yo no 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 corregí y fueron dos la otra no 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 pero esta sí yo la many activities are y yo le dije is así era muchas actividades están ajá sí lo iban leyendo me me fijé sí esas eran las dudas que yo tenía ok tiene más dudas si no si no si no si no eso si yo comento lo comento igual así eso sería buenos días gracias el problema estamos siempre en la orden porque entonces volvemos el día lunes a la misma hora en el mismo canal ok ok que la pasen la semana disfrute gracias 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 thank you bye bye see you good night a la misma no 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 y